El Trabajo de Noticias Y esta región que estamos aquí en el norte del área de la ciudad de Santa Fe, el área metropolitana, camino a la ciudad de recreo sobre la ruta nacional número 11, que de alguna manera permite también el desarrollo de importantes ejecución de obras, centros de distribución, logística, porque también se complementa con lo que está proyectado sobre la circunvalación oeste, camino hacia el norte de la provincia de Santa Fe y la interconexión con la ciudad de Santa Fe. Con la autovía de la ruta nacional 19. Un frente de obra en distintas etapas que se va ejecutando. Pero llegamos aquí porque la empresa Fisa Metal, en la larga trayectoria también como distribuidora de metales, por supuesto para todas las pymes, el sector metalúrgico, ha confiado en Sisi Construcciones y Estructuras Metálicas para esta importante obra, Diego, que me imagino que para ustedes es un gran desafío porque cada una de estas obras requiere cierto acondicionamiento que hay que estar preparado para responder. Más que felices de este emprendimiento de esta empresa, este centro de logística que le va a dar una capacidad a esta empresa y una versatilidad para la entrega de materiales siderúrgicos. Son las etapas que han ido cumpliendo distintas empresas que estaban en la zona urbana, la zona urbana ha crecido en su concentración demográfica y los obliga a estar proyectando este tipo. Hemos hablado muchísimo de la importancia del parque industrial Los Polígonos, lo que es Interpuerto que lleva adelante ahí el grupo Pilar, todo esto se va a transformar en un desarrollo muy importante y oportunidades también de trabajo para ustedes. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta obra? Acá tenemos en esta puesta en escena, Martín, tenemos 4.500 metros cuadrados de estructura metálica que tiene una dimensión de un frente de 42 metros, que es una primera etapa de esta estructura, por 108 metros de largo y una altura mínima de 11 metros. Nosotros tenemos puesto acá y preparada la estructura para recibir 8 puentes grúas, donde cada puente grúa va a tener que elevar de 10 a 15 toneladas de materiales. Claro, la instalación es el requerimiento que te impone fisa metal, lo cual la estructura tiene que ser suficientemente sólida para soportar el movimiento de esos puentes grúas. Exactamente, los mismos, a ver, nosotros tenemos 250 toneladas de hierro, de estructura fueron elaboradas en nuestras instalaciones en San Justo de Santa Fe, como vos bien conocés, y están invitados desde ya a conocer la planta. Para la próxima visita. Sí, 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 porque vos conocés la primera generación, donde la empresa fue evolucionando durante todos estos años, y la verdad que hay una maquinaria y una ingeniería muy importante para conocer. Claro, que te permite ese tipo de fabricación, ese tipo de infraestructura que ustedes tienen en la sede central en San Justo, te permite responder a todas las exigencias técnicas de esta gran nave. Pero es importante y veo detalles de complementos que seguramente estos van, veo que están debidamente abulonados, ¿no? No fue fácil que más de 1.800 bulones coincidan a la perfección en el montaje de esta estructura. La materia prima se recibió con su previo control de calidad, se fraccionó, fueron elaboradas en nuestra línea robotizada, donde nos permite una máxima precisión de la colocación de cada accesorio de esta estructura. Y bueno, como resultado vemos una nave que cumple todos los protocolos de fabricación y la garantía y el respaldo de construcción de metodología SISI, que ya hace más de 40 años que está en la provincia. Y orgullosamente yo soy la segunda generación de esta empresa, que la he vivido desde muy chiquito con mi familia. Toda la evolución. Exacto, exacto. Toda la evolución de esta empresa, que la verdad que nosotros estamos más que orgullosos con todo nuestro equipo de colaboradores, porque detrás mío hay personas, familias, que dejan todo para que hoy este resultado sea un gran paso para la empresa. Gracias. 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 Gracias.